Orihuela logró ayer en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid la escoba de plata, un concurso que ha llegado a su duodécima edición y que ha sido convocado por Ategrus, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente. Esta asociación premia los servicios de limpieza urbana e industrial, aguas y recogida de residuos, así como su reciclaje y tratamiento. El premio se recibe dentro de la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente TECMA 2010. El Ayuntamiento de Orihuela ha recogido la escoba de plata por mejorar la limpieza del municipio y la gestión de residuos. Muy satisfecha se mostraba esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Mónica Lorente, tras recoger este premio. Nosotros nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque sí que se nos reconoció tras presentar nuestro proyecto, tras ser supervisado, revisado y auditado, el poder recogerla finalmente ayer dentro de la categoría de ciudades como Toledo, ciudades como Cuenca, ciudades como Segovia, ciudades como Guadalajara, ciudades como Siero y ciudades importantísimas y que compartimos dentro de la comunidad valenciana como Torrent. Nada más y nada menos que Torrent, que, como sabéis, también ha sido declarada gran ciudad recientemente. Y digo que es un hándicam porque nosotros solamente llevamos un año. Es decir, si os acordáis, el pasado mes de mayo cumplíamos un año de la nueva empresa que gestiona y con la que trabajamos codo con codo para mejorar la imagen y, sobre todo, la limpieza de la ciudad de Orihuela. Que esta alcaldesa, al frente de un gran equipo de gobierno, dijo que resolvería de una vez por todas una de las asignaturas pendientes de este municipio y que pondríamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y nuestra responsabilidad para conseguir, progresivamente, que Orihuela sea una de las ciudades más limpias de España. Según la organización, esta competición es un intento de valorar y distinguir aquellas actuaciones y trabajos que se hayan realizado para defender o mejorar la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo urbano en general en las ciudades e industria, como un estímulo para la mejora de la calidad de vida y sostenibilidad de las ciudades. El Ayuntamiento de Orihuela presentó su proyecto de ciudad limpia por la implantación de la contrata que cuenta con una recogida específica de residuos y que ha conseguido que los oriolanos reciclen y que sea una ciudad más sostenible. Es lo que asegura el Ayuntamiento de Orihuela dentro del proyecto presentado a este concurso. En el seno de esa feria internacional, nosotros quisimos participar de manera activa, como he señalado, pero también poder concursar, poder participar presentando nuestro proyecto de aseo urbano, de limpieza, de tratamiento integral de residuos de la ciudad de Orihuela para la escoba de plata. Es un requisito, además, indispensable optar con esa puerta para optar a esa escoba de plata que tenemos que mantener durante dos años. Es decir, ahora ocurre lo mismo que con banderas azules, que con la escud de calidad, que con la escud de estos servicios en la limpieza viaria, en el aseo urbano y en el tratamiento de residuos. Se tiene que mantener y pasar examen el año que viene, durante dos años, para poder entonces optar a la escoba de oro y, dentro de seis años, poder optar, como hicieron algunos municipios, por cierto, en su mayoría de la provincia de Alicante, a la escoba de platino. En la misma categoría también se premió a otros municipios, como el caso de Cuenca, Guadalajara, Toledo y Torre.